bueno gente y un nuevo día ya en miramar en el camping en el que decidimos para la noche eran casi las 9 de la noche no teníamos lugar para dormir el amigo gastón tiró de venir a este camping y la verdad fue una decisión acertada aunque al principio no tenía muchos ánimos de estar en un lugar así pero fue muy piola comimos la selva negra hermosa dormimos bastante reparo con una luna llena bellísimo buen día anita cómo va ahí preparamos los mates se vienen las facturas y es así acá el tim y vos qué haces acá vos hola maldito sos un maldito cómo no viniste a dormir conmigo está la carpa y la máquina hay un vientito que no va a ser ningún problema no está tan fresco como noches anteriores por suerte así que a disfrutar hoy nos vamos a encontrar con nuestro gran amigo lucas cocinero pizzeros panaderos etcétera etcétera así que acá con mi nuevo amigo vamos a esperarlo para ver si comemos algo qué tal a disfrutar este día ahí viene otro mirá hace pica ella y ella y ahí bueno se pico se desconocieron a ver que no es pero este día 2 la 2 2 2 3 2 y 3 2 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno gente, y una nueva mañana en Miramar, miren lo que es esta vista. Impresionante. La demonia frente a la laguna Mar Chiquita, frente a los restos de alguna construcción. Y miren lo que es toda esta sal. A ver si les puedo mostrar. Tiene una textura de nube. Y bueno, esto cubre toda la playa. Hay alrededor de 25 kilómetros por hora de viento. No creo que se vea en la cámara, pero la sal vuela para todos lados. Y bueno, así se ve. Acá se ve que estuvieron haciendo alguna fogatita. No la apagaron muy bien, mal ahí. Y por favor, seamos conscientes de esas cosas que pueden llegar a traer problemas gigantes y para todos. Así que, en fin. Con estas vistas, arrancamos este nuevo día. Bueno, qué tal. El equipo está ya en el camping donde dormimos anoche. Ahora la mañana va a venir Lucas, nuestro amigo pizzero, panadero, cocinero del que les hablé. Y espero que venga cargado con comida porque, bueno, un hambre, no hay pan. Así que hace falta ir a comprar pan, al menos que él traiga. Y bueno, en fin. A recorrer la ciudad, al hotel embrujado. El lugar, uno de los lugares, ojo, ¿no? Más embrujados, con más actividad paranormal, en realidad, de todo el mundo. Y estoy acá, tal vez a 200 metros de ese lugar. Ya les voy a mostrar. Tiene una historia bastante compleja. Incluye no solo a moríos fallidos, sino también al tercer Reich de Alemania. Colombia, el Frente Nacional Socialista, Hitler, y un montón de cosas más. O sea, una historia súper cargada. Vamos a ver. Ahora les voy a mostrar qué tal se ve este hotel. Bueno, gente. Y como les conté, nos íbamos a encontrar con Lucas, nuestro amigo cocinero. ¡Vamos! Así que ahí vamos. Haciendo el aguante. ¡Quince kilómetros! ¡Quince kilómetros de running! Acá, el tipo tiene cuatro vehículos de apoyo, ojo, ¿eh? No cualquiera. Y el Papa tiene tanta seguridad. Un queñata, o no. Sí. Allá viene Ana y Edol, que ya después las vamos a entrevistar un rato. Y acá viene el team. ¡Vean qué lindo, ahí! Con estas vistas, che. Domingo en Miramar, 23 grados centígrados. Un día hermoso. 10 kilómetros por hora de viento. Y acá. Disfrutando la vida, ¿eh? Es así. Bueno, no me esperaba encontrar tan pronto a un viejo amigo, conocido. Me sigue en mi canal, sabrán de quién les hablo. ¡El cerruchito! Ni más ni menos. ¡El cerruchito, por favor! Me acompañó en incontables viajes. Hizo padecerme un montón de rutas. Me destartaló toda la bicicleta. Y acá está de vuelta. Ahí, ahí va a ver si se ve. Ahí, eso. Hecho por tractores. Y el paso de la lluvia hacia el costado de la ruta. Ese cerruchito es algo que no esperaba encontrarme tan pronto. Pero bueno, así es con los viajes de bicicleta. Yendo hacia el Mirador de Córdoba. Un lugar hermoso. A reencontrarme con el team ahí. La bici descargada. Así que vamos a ver qué pasa. Ya les muestro cuando lleguemos al lugar. Un kilómetro. Y llegamos al Mirador. Acabo de cruzar un cartel que dice que no se puede acampar. Algo nuevo. Vine a acampar alrededor de 8, 9, 10 veces a este lugar. Y nunca hubo problemas. Pero bueno. Se ve que vino alguien que se portó mal. Y decidieron prohibirlos. Qué sé yo. A escribir cosas. Como se ve ahí. Prender fuego, tal vez. Ensuciarlo. Y no lo sé. Pero generalmente culpa de algunas personas desconsideradas. Estos lugares terminan siendo clausurados o previendo cosas. Como acampar con lo lindo que es. Pasar la noche en un lugar así. Por lo menos se puede seguir disfrutando. Cuántas noches. Que pasé en este piso. Por favor. Cuántas noches. Cuántas noches. Cuántas noches. Gracias por ver el video. 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 Y playa incluida, impresionante. Estoy pensando en la cervecita que nos vamos a tomar para festejar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vámonos ahora a ver qué tal está ese queso. Ella es Edol, conózcanla. La venita. Viste, mirá qué lindo va. ¿Te has acordado de Brasil esta espuma? Sí. Vamos. Bueno gente, y así nos vamos yendo de Miramar. Acá el team, mirá. Laburando. Mientras Anita y yo miramos. Impresionante, por favor. Mirá. Ahí. Y volviendo a casa. Nos esperan pizzas, más cerveza. El momento más importante. No nos podíamos ir sin visitar antes uno de los lugares más encantados del mundo. Acá en Miramar. Un lugar impresionante. La historia de Ana. Pero no de la Anita del team, eh. Ana de acá, de Miramar. Jajaja. Jajaja. Así que, bueno. Así se ve. Comido por el agua, en su totalidad. Al menos la cara norte, si no me equivoco. Y bueno. Así se ve. Uno de los lugares más encantados del mundo. Música. 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 Música.